El desdoblamiento del tiempo, es una ley natural. Cambia tu vida con el poder del doble cuántico. Es durante la noche cuando tenemos la capacidad de arreglar el futuro que hemos construido durante el día. Jean-Pierre Garny-Malette. Empecemos por saber qué es la física cuántica. La física cuántica, de forma resumida, es una rama de la ciencia que estudia la naturaleza, el mundo de lo pequeño, es decir el mundo de las moléculas, los átomos y sus componentes. Lo interesante del mundo subatómico son las leyes que lo sostienen, las cuales resultan ser muy diferentes a las del mundo que nos rodea, tanto así que desafían nuestro sentido común. Muy bien y para qué sirve. La física cuántica es uno de los más grandes logros del intelecto humano y de no ser por su descubrimiento no se hubiese podido descubrir la electrónica. La física cuántica es la base de la alta tecnología que usamos hoy en día. Está en los satélites, las comunicaciones, las computadoras, los móviles, hasta en el sector bancario, pero lo que nos interesa es cómo aplicarla en nuestra vida para mejorarla. Es aquí donde entra el tema central de este artículo, el efecto Garny-Malette. Comencemos con esta cita impecable. Tenemos un cuerpo muy bien hecho que nos permite proyectarnos en el porvenir, ir a ver el futuro, arreglarlo y volver para vivirlo. Jean-Pierre Garny-Malette Descubierta en 1988, la teoría científica de Jean-Pierre Garny-Malette y su esposa, referente al desdoblamiento del espacio y del tiempo, permite afirmar que tenemos todos un doble. Imperceptible, sin embargo, real, ese otro, yo, puede guiarnos en cada momento, si sabemos establecer una relación constructiva con él. Conociendo algunos principios esenciales de la ley del desdoblamiento, en efecto, es posible entrar en contacto con él para beneficiarnos de sus consejos. Esto se hace por medio del sueño, de las intuiciones, de las premoniciones y de las diversas señales que son intercambios de información entre él, nuestro futuro y nosotros mismos. Es gracias a nuestro doble que nos podemos volver clarividentes y cambiar nuestro futuro, por imperceptibles aperturas temporales. ¿Esta teoría está avalada científicamente? El comité científico de la revista American Institute of Physics de Nueva York, ha validado la teoría de Garny publicándola en el año 2006, pues ha permitido prever y explicar la llegada de planetoides a nuestro sistema solar. Si te está gustando el vídeo, dale like y no olvides de suscribirte. Quédate hasta el final que te daremos tres ejercicios y nombraremos tres de sus mejores libros. Ahora bien, veamos qué es el ser cuántico. La teoría del desdoblamiento del tiempo ha justificado que las leyes cuánticas también aplican a las cosas grandes, como tú y yo, llegando a aplicar, incluso, a escala de sistema solar. Este fenómeno nos explica que nosotros vivimos en dos tiempos a la vez, el tiempo real, donde se encuentra nuestro cuerpo energético y el tiempo cuántico. A esta segunda versión de nosotros mismos es a la que llamamos ser cuántico, se podría decir el alma, y es con quien realizamos un intercambio de información que nos permite anticipar el futuro. Este fenómeno se llama hiperincursión, aunque suene a metafísica, está demostrado científicamente. ¿Cómo aplicar la física cuántica en la vida cotidiana? Para saber cómo aplicar los principios de la física cuántica, primero debemos tener claro el papel que tiene nuestra mente y pensamientos en la teoría del desdoblamiento. Digamos que fabricamos potenciales futuros probables con cada pensamiento que realizamos en el día, y es en la noche que nuestro doble hace una limpieza de los futuros que fabricamos el día anterior. La manera más fácil de aplicar este principio, se resume en una variación de la antigua frase bíblica de Jesús que dice así, no pienses en hacer a los demás lo que no quisieras que los demás pensaran en hacerte a ti. Pero no nos confundamos, no se trata de filosofía ni moral, es una ley física. Los potenciales que fabrica tu mente los puedes sufrir tanto tú, como cualquier otra persona. Es decir, tus pensamientos te afectan a ti y a los demás, por eso debemos cuidar lo que pensamos. ¿Cómo controlar el 100% de nuestros miles de pensamientos diarios parece una tarea de locos? Tranquilo, ya queda nada para ver tres ejercicios que te lo harán mucho más fácil y puedes comenzar a aplicarlos hoy mismo. Ahora bien, ¿cómo hablar con el doble cuántico, o mejor dicho, cómo intercambiamos información con nuestro doble cuántico consciente? Hablas con tu doble cuántico desde el inicio de tu vida, pues es un principio vital que necesitamos para mantenernos con vida, pero seguramente no lo sabías. Ahora tenemos la oportunidad de hacerlo bien, lo primero que debes saber es que el agua juega un papel primordial para la conexión con tu doble, es a través del líquido donde se realiza un intercambio de información durante el sueño paradoxal. Este término es el sueño profundo, donde conectas con tu doble. Esto es muy lógico ya que nuestro cuerpo es 75 a 85% agua, así es que procura mantenerte hidratado y consumir los minerales necesarios para una dieta balanceada. Podemos intercambiar información con el doble tanto de día como de noche. Durante el día es importante que te acostumbres a controlar tus pensamientos negativos, pues crean futuros potenciales indeseables para ti y los demás. Y de noche, recuerda dedicar tus últimos minutos antes de quedarte dormido a contactar con tu doble con una especie de oración. Muy bien vamos con los ejercicios. ¿Te animas a aplicar esta teoría en tu vida diaria? Tres ejercicios que te lo harán mucho más fácil. 1. Conectar con nuestro doble para solucionar un problema o bien puedes pedirle información. Hay un ejercicio bastante sencillo que podemos realizar todas las noches para conectar con nuestro doble cuántico. Lleva un vaso de agua junto a tu cama, bebe un trago antes de acostarte y di una frase similar a esta. 2. Pido a mi doble cuántico que traiga para mí la mejor solución a esta situación, le cuentas los hechos de la situación y cómo te hace sentir, y que la solución sea en beneficio para todos los implicados. Luego duermes de inmediato y dejas a tu doble trabajar. Es importante que confíes en él y te rindas antes de quedar dormido. Recuerda que él es quien borrará los futuros potenciales no deseados de ese día y te hará llegar bajo la forma de intuiciones la solución que has pedido. Pide la solución de un problema cada vez. No insistas y confía. Recuerda prestar atención a lo que sientes al día siguiente. Se dice que, si te sientes descansado y de buen ánimo, es una buena señal de que la solución ya está en ti. 2. Conectar con nuestro doble sin pedir nada. Puedes hacer el ejercicio solo para conectar con tu doble y ver si realmente estás conectado, con una frase como la que sigue, utiliza los pasos del ejercicio anterior, pero usando esta frase. Doble. Cualquier potencial que yo haya creado el día de hoy y que sea en perjuicio de mí mismo o de alguien más, por favor, bórralo y tráeme información de los mejores potenciales. 3. Llevar un diario de conexión con tu doble cuántico. Algo que te ayudará a mantenerte entusiasmada en realizar cualquiera de los dos ejercicios anteriores es notar el efecto que tiene en tu vida. ¿De qué sirve aplicar esta teoría si no notamos sus beneficios? Puedes hacer un simple ejercicio diario, que además te ayudará a ser más consciente de tus acciones y fortalecer la intuición. 4. Lleva un diario donde anotes tus intuiciones. Apunta tus ideas, intuiciones y premoniciones todos los días, así como el resultado que obtuviste con ellas. Por ejemplo, ¿qué resultados obtuviste con los problemas que querías resolver? Toda esta información te dirá de la forma más objetiva posible si estás beneficiándote de conectar con el doble, lo que te motivará a no dejarlo. Ahora sí vamos con los libros, que también te voy a dejar los enlaces en la descripción por si te interesa tenerlos en tu biblioteca. 1. La fuerza de lo invisible, la ciencia del desdoblamiento del tiempo. 2. Cambia tu futuro por las aperturas temporales. 3. El doble, ¿cómo funciona? Y sin más preámbulo me nos despedimos. Suscríbete, activa las notificaciones y por favor, comparte este vídeo con tus amigos curiosos y ayúdanos a difundir la ciencia y la maravilla de lo cuántico. Hasta pronto.